Gracias a los grandes amigos que hoy comportan esta alegría señores Con Mación Sur Producciones Hoy estamos aquí en vivo Y hoy comparto conmigo un bolito Lucho Buenas noches, Mami Adelante los muchachos De los bolis De los hermanos Y espectorina Yo quiero que todo el mundo le metiera maldito bien arriba Levanten la mano Arriba Levanten la mano Arriba Levanten los brazos Arriba Conoce a mi gente masonero ¡Ofre! ¡Adelante Marti! ¡Canta el mar o canta! Hay Micholita y Margarita y Provincialita y Margarita y Hay Micholita y Margarita y Provincialita y Margarita y Chuta y Ayza y Margarita y ¡Así! ¡Al fondo, al fondo! ¡Como lo canta la gente! ¡Escuche! 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 De la gente de Arequipa ¡Donde están mis hermanos de Puerto Maltorado! ¡Que levanten su caja de siena por el senado! ¡Arriba señores! ¡Cantando, cantando! ¡Cantando, cantando! ¡Cantando, cantando! ¡Eh, eh, eh! ¡Cantando, cantando! ¡Eh, eh, eh! ¡Qué tal coreografía de los maestros? ¡Cantando! ¡Cantando, cantando! ¡Ay, siga! ¡Vamos, canta! ¡Mora solo! Chuta y paisa y margarita y rampa constituy que margarita y paisa y chuta y margarita y constituy que pone margarita Levanta la mano, arriba, levanta los brazos, arriba, levanta la mano, arriba, levanta los brazos Date una vueltecita, así, y otra vueltecita, así, y otra vueltecita, así, y otra vueltecita, así, con los Kori vas a bailar, con los Kori vas a bailar De los hermanos, Chispecoina, que bien se siente en el escenario, pasión subproduccional Todos cantaremos margarita y dos, bailaremos al millón Todos cantaremos margarita y dos, bailaremos al millón Tu soy taque y margarita y una ruta pone margarita y ¡Hola! Todos cantaremos margarita y todos bailaremos al fin Todos cantaremos margarita y todos bailaremos al fin Palmas arriba que suene Palmas arriba que suene, palmas arriba que suene, que suene Vaya la sonderita, sondea el sertano, sondea el sertano Sondea el sertano, sondea el sertano Alza tu sena arriba, levanta tu sena arriba Alza tu sena arriba, levanta tu sena arriba Toma, toma, toma tus cerezas Toma, toma, toma tus cerezas Toma, toma, toma tu cerveza Tu mano Aquí están los originales Los bodys de los hermanos King of the Coiner Perdi, Freddy y Erasmo Los amigos de una batería cusqueña Una botita Hey, hey, dos cabecitas Sí, sí, una botita Hey, hey Levante la sena arriba Levante la cerveza arriba Levante la sena arriba Levante la cerveza arriba Levante la cerveza arriba Toma conmigo, toma Toma, toma conmigo Toma, toma Con los coris Del Perú Con los coris Con a ti Yo me pregunto ¿Dónde está el aplauso? Del cariño, el público Esa lluvia de seda ¿Cómo se siente esta noche, señores?